Música Vamos a hablar ahora de los diagnósticos De como se hacen los diagnósticos de pérdida de audición Bueno, en la vida moderna y en el ENCLA La audiometría es lo más importante O sea, la audiometría es un examen de equipo Pero el ENCLA todavía sigue en los clásicos Y hay dos tipos de test que el ENCLA pregunta mucho Que yo sé que ustedes lo han visto muchas veces Pero no sé si lo sabrán bien Pero muchas veces pues los alumnos ni siquiera lo leen Y lo vuelven a leer Y no acaban de entenderlo como funciona Estoy hablando de dos tipos de test que el ENCLA le encanta preguntar Y son los test de Weaver y de Riné Lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver Aunque yo sé que lo tienen en la pizarra Yo sé que ustedes ya lo pueden ver Aquí se lo pueden ver en un momentito Para que lo puedan ver bien Ok Es el test de Weaver Así se escribe El Weaver test Y el Riné Ok Ahora, primer showbidobe para ustedes Muchos estudiantes Ok, sí, yo sé que es el Weaver y el Riné Pero como recuerdo cuál es y cómo es Porque se hacen juntos los dos Y se hacen en la cabeza Sobre todo en los oídos Ok Bueno, el recurso neumotécnico para ustedes Que yo tengo es Que cuando se ha... Si se quieren acordar cuál es el que se hace arriba y se hace abajo Porque ya lo explico aquí Lo que hacen es siempre recordar una cabeza ¿Verdad? Y en la cabeza Le van a poner una corona Y los aretes Al paciente Por tanto En la corona Es el Weaver Que se hace arriba Y el Riné Se hace en los oídos Ok Porque ahora es muy fácil oírlo Pero cuando lo vean Dicen Bueno, se hizo así Bueno, ese es el Weaver Y cuál es el Riné Ok Por tanto Esto es un recurso mío O sea, esto es un invento mío Esto es un chubidubi mío Ok Esto sí no está en ningún lado Pues lo hacen como si fuese una coronita A la persona arriba Es el Weaver La W Y los aretes son de la R Ok Para que sepan que el Riné Se hace abajo Y el Weaver Se hace arriba ¿Estamos de acuerdo? Bien Seguimos entonces Ahora ¿Cómo se hace esto? Miren bien Vamos a hablar de algunas cosas importantes Ok Que tienen que ver con el examen Primero Lo que se usa es el denominado Toning Fork Ok O diapasón en español Que es esto que ustedes pueden ver aquí ¿Lo pueden ver bien? Eso es un diapasón Los diapasones son de dos tipos Están los diapasones de 56 Hz Y de 126 Hz El de 56 El chiquitico es este Este es el diapasón del oído Porque muchas veces Ustedes van a ver un diapasón Que en la punta Tiene una bolita No sé si lo habrán visto ¿Ok? O sea un diapasón como este ¿Lo pueden ver aquí? Es como este Pero en la punta Tienen una bola Una bolita Ese diapasón No es para hacer pruebas auditivas Ese diapasón Es para hacer pruebas neurológicas De vibraciones Se pone a vibrar Y se pone las eminencias óseas De los pacientes ¿Ok? Ese es el de 126 Así que no lo confundan En una pregunta de Jaspán Este Es el diapasón Que se usa para el oído El que se usa para el riné Y para el cuivre ¿Ok? Este es el diapasón que se usa Muy bien ¿Ok? ¿Ya está ahí? Bien Ahora Otro detalle importante En el examen ¿Cómo se pone a vibrar Un diapasón? La mayoría de las personas Tú la enseñas Si yo les digo a ustedes ¿Cómo se hace? ¿Alguien me puede decir Cómo se pone a vibrar Un diapasón? La das en la En la En la En la ¿Verdad? Lo pone Bueno Este que está aquí Es una Es una forma Incorrecta De poner a vibrar Un diapasón De este tipo Ese que ella dice Que se hace Es el de Es de 126 El que se usa Para las eminencias óseas ¿Ok? El que cuando usted quiere ver La discriminación La vibración El sentido de la vibración En los nervios Es el que se hace Este que es tan pequeñito Si usted hace esto Así Cuando lo pone en el oído Eso mata con el oído Fíjate que yo lo hice despacito Y lo siente muy fuerte Escuchen bien enfermeros Lo que se hace es Que el diapasón Se coge con la manito ¿Verdad? Se coge con la punta de los dedos Y se le hace así Es todo ¿Ok? Ese es para el neurológico El que es de oído Se hace así No sé si lo pueden sentir En el sonido Lo pueden sentir ¿Verdad? Vuelvo y repito Ahí está ¿Estamos de acuerdo? Bien Entonces Ese es el primero ¿Cómo se pone? Así Ahora Número 2 Se coge siempre Por el tallo ¿Ves? No se coge acá arriba Porque si lo cogen acá arriba Completamente Y si lo cogen abajo Tampoco Entre el weaver Y el riné ¿Qué es lo primero que se hace? El weaver Eh Discúpenme el riné ¿Estamos de acuerdo? Discúpenme el riné ¿Cómo se hace el riné? Muy fácil Lo que se hace es lo siguiente Se pone a vibrar Y se le pone a paciente Al lado del oído El sonido Si ustedes pueden ver ¿Ok? Se hace en el oído Y ustedes miden el tiempo Que el paciente Está escuchando ese sonido Cuando el sonido Desaparezca Y el paciente Diga Ya dejé de escucharlo Entonces Eso se pone En lo que se llama La eminencia Ósea Que está aquí ¿Verdad? Se pone arriba Que es el proceso mastoideo Se pone aquí Y usted mide La cantidad de tiempo Por tanto Vuelvo y repito Se pone a vibrar Se pone al lado del oído Y usted mide Con un reloj O puede contar Uno, dos, tres Como usted quiera A ver cuánto es Imaginemos que le dé 10 Ejemplo Si le da 10 aquí Cuando usted lo pone En la eminencia ósea Y el paciente Siente la vibración Tiene que ser Normalmente La mitad De El Del tiempo Que duró En la ósea En la ósea ¿Entiendes? Imaginemos Yo hago esto Lo pongo aquí 10 segundos Cuando lo ponga aquí Debe ser 5 Por tanto Lo importante en el examen Es que la conducción Aérea Es mayor Que la conducción Ósea En tiempo ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y repito Que la conducción Aérea Es mayor Que la conducción Ósea Si eso es así Está normal ¿Ok? O También pudiese Que el problema Fuese Que la pérdida Es Sensory Neural Fíjense bien Tú tienes 3 opciones En el encla La primera Que el paciente Es normal La segunda Que hay una pérdida De audición Conductiva Un conductive Hearing Loss O Puede haber Una pérdida De audición Sensory Neural Hay 3 condiciones Hay 3 respuestas Nada más ¿Cuándo es Normal O Sensory Neural? Cuando usted hace esto Pone aquí Y la conducción Aérea Es mayor Que la conducción Ósea Vuelvo y repito Cuando la conducción Aérea Es mayor En tiempo Que la conducción Ósea Puede haber Dos opciones En el encla La primera Que es normal O Si tiene pérdida De audición Pero sensory Neural ¿Ya? Cuando es pérdida De audición Conductiva Cuando aquí Es menor Que aquí atrás Ahora lo pongo aquí Y tengo 3 segundos Y cuando lo pongo Aquí atrás Son 10 Cuando la conducción Ósea Es mayor Que la conducción Aérea Estoy en presencia De una pérdida De conducción Aérea Conductiva ¿Entendido? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok Lo próximo Ok No, profe Pero Si yo lo pongo aquí Y el riné Yo lo hago Y aérea Me da mayor Que ósea Pero usted me dice Que eso es normal O Que puede ser una pérdida De audición Sensual Neural La respuesta es Si Entonces usted me preguntaría Bueno y como yo sé Si es normal O sensual Neural O sensual Neural Porque es lo mismo Para eso se hace El riné ¿Ya vieron? El riné Es la primera prueba Que se hace Para determinar Tres cosas O el paciente Está normal O tiene una pérdida Conductiva O tiene una pérdida Sensual Neural ¿Ya? Y el weaver El de arriba El del doble De la coronita arriba Se hace para confirmar Lo que hay ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que algo es importante El weaver Y el riné En el examen Se hacen Cuando hay pérdida De De audición Si usted no tiene Ninguna pérdida de audición Esto no se hace ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es para Clasificar El tipo de pérdida de audición ¿Ok? Vuelvo y repito Audición aérea mayor Que la ósea Si eso es así O es normal O es sensory neural ¿Ok? Ahora ¿Cómo delimitar Si es uno o la otra? Muy bien Se hace el weaver ¿Qué hago en el weaver? Lo mismo Yo hago en el weaver Lo mismo Y luego lo pongo Trato de ponerlo En un lugar Que no tenga perla ¿Ok? En un campo Es muy fácil Sería en el centro Pero si no Se puede poner en un área Que no tenga pelo Una vez que se pone ¿Qué es lo que debe suceder? Lo que debe suceder Es que la vibración Debe moverse En sentido lateral Y cuando se mueva El sonido Que tú lo sientas Cuando está aquí Tiene que ser Igualito en cada oído La misma intensidad Si usted me hace un weaver Si usted me hace un weaver Y yo lo pone aquí Y la intensidad En los oídos Es la misma El tipo está El paciente Está normal ¿Ok? Eso es lo normal Así Que si yo hago el riné Primero Y la conducción aérea Es mayor Y la ósea Es menor Y después hago un weaver Y los dos oídos Están iguales Todo está Ok Monitorar Y seguir No hay que llamar A nadie Ni hay que modificar Nada Ni hay que dar Ningún tipo de medicamento Ni hay ninguna prioridad Eso que está Normal ¿Ok? Ahora Hicimos un weaver La conducción aérea Es mayor Que la ósea Pero también puede ser Una pérdida de audición Sensorial y neural ¿Cómo sé que es eso? Muy bien Porque hago el weaver Y cuando hago el weaver Lo que va a suceder Con el sonido Es lo que se llama Lateralización El sonido En vez de estar En los dos iguales Va a ir para un oído Más alto Y el otro Más bajito Por tanto Cuando yo hago el weaver El que sonó Más alto Es donde tengo Una pérdida de audición Sensorial y neural Estamos claro Y el más bajito Es conductivo Preguntas de examen Aquí lo tienen ¿Ok?